Así marca la revista Time el primer año de gobierno del presidente Joe Biden en su portada. Ahí se la presento. Es del artista Tim O'Brien. Le llueve al presidente Biden, como ven. En su escritorio, cinco carpetas con títulos distintos. Inflación, Putin, su plan Build Back Better, por cierto. Hay otra que está titulada como derechos de votación. Y una más que dice Trump 2024. Detrás de esa imagen, cajas con pruebas rápidas de antígeno apiladas. Los editores de la revista escriben que la pandemia que prometió derrotar se está saliendo de control. Que la inflación está en máximos de casi cuatro décadas y que se ha cancelado con ello el aumento de los salarios. Dice que la frontera es un desastre, que los delitos violentos van en aumento y que la aprobación de Biden está en los bajos 40%. Agrega que el país necesita que Biden esté a la altura del momento antes que realmente empiece a llover. A ver, esa es la visión de la revista Time. Vamos ahora a preguntar la suya a Jorge Castañeda, ex canciller colaborador de CNN. Gusto saludarte, Jorge. A ver, lleva Biden solo un año. Los desafíos son muy complejos en un país polarizado quizá como nunca. ¿Sobre prometió en tu opinión o no se puede esperar tanto en el primer año? Hola Gaby, pues mira, en efecto creo que la situación en la que se encuentra Biden al año de tomar posesión pues no es buena. Es obvio que no es buena. Yo no sé si sobre prometió. Yo creo que en un primer momento, sobre todo a partir de cuando obtuvieron los demócratas una aparente mayoría en el Senado, gracias a esta especie de regalo de Dios que fueron las dos senadurías de Georgia, yo creo que el presidente Biden pensó que podía ser un presidente fundacional como Roosevelt, como Johnson, eso en materia económica y en materia social por lo menos. resultó que esa mayoría era un poco ficticia, porque si bien eran 50 senadores demócratas más la vicepresidenta Harris, en realidad había uno o dos demócratas que no estaban con él, que para todos fines prácticos se comportaban más como republicanos que como demócratas. y eso hizo que muchos de sus proyectos no pudieran materializarse, no pudieron concretarse. A eso hay que sumar el tema de la inflación, que aunque es la más alta en 40 años, sigue siendo baja y de ninguna manera ha eliminado o neutralizado los aumentos salariales, como lo dice la revista Time. Esa es una exageración. Pero es cierto que la inflación preocupa a mucha gente en Estados Unidos. Es cierto que la salida de Afganistán salió mal. Es cierto que luego que el Omicron y el buen regreso del COVID a través del Omicron, pues es algo que no se había previsto y que da la sensación también de un reto no superado por parte de Biden. Entonces, yo creo que sí se encuentra en un momento crítico de su presidencia, pero que también es cierto que las circunstancias han sido muy adversas. No hay ningún gobernante ahorita en el mundo que pueda decir que está manejando bien el conjunto de temas que tiene enfrente. No lo hay, no lo hay en Europa, no lo hay en Asia, no lo hay desde luego en América Latina, donde todos los gobernantes que se han presentado en elecciones o sus partidos han perdido. Pues bueno, Biden se encuentra en una situación parecida. Es de lamentarse, en mi opinión, pero es un hecho. Sí, es de lamentarse. Ahora, ¿qué haces o cómo agregamos lo que ha sucedido, por ejemplo, con algunos desaciertos? Las declaraciones de ayer que han tenido que aclarar en relación con una invasión y una incursión menor en el tema de Rusia o también el tema de si cuestiona o no las elecciones intermedias y el sistema de votación de noviembre próximo o incluso cuando hablaba de liberar de lo que es la Reserva Estratégica de Petróleo, pues barriles de crudo, cuando sabemos que es más un asunto del exterior global, el tema de la crecida de los precios del petróleo que Estados Unidos no necesariamente puede controlar, Jorge. Pues en efecto, Gaby, son muchos factores que no están en manos de Biden, aunque es cierto que algunos los ha complicado él. Las declaraciones de ayer sobre Ucrania y Rusia, donde quiso tratar de explicar lo que está pasando y en realidad, si uno ve el detalle de lo que dijo, tiene razón, pero eso aparece como una especie de metida de pata. ¿Para qué establece esta diferencia entre la incursión y la invasión? Casi dándole a entender a Putin que si solo se trata de una incursión, la aceptará, mientras que si es una invasión, habrá represalias. Esas cosas se piensan, pero no se dicen, y Biden quizás fue demasiado honesto al tratar de decirlo. Yo creo que en general le está ganando un poquito a Biden esta idea que siempre ha tenido él de ser muy pedagogo, de tratar de explicarle, de ser muy didáctico, de explicarle a la gente qué es lo que pasa. La gente no quiere que le expliquen, quiere sentir que el presidente entiende sus dificultades, sus adversidades, sus problemas, sus retos, y Biden pues no ha logrado conectar con la gente de esa manera, así como sí lo hizo durante la campaña. Jorge, bueno, aquí podemos irnos en la vertiente, en el minuto que me queda, Biden y Latinoamérica, tu opinión, o también preguntarte y escoge cuál de los dos temas, son muy buenos los dos, ¿cómo ves que tiene que pasar de aquí a noviembre? ¿Pierden los demócratas control de la Cámara? De la Cámara todo parece indicar que sí lo van a perder, Gaby, yo creo que el Senado no, pero la moneda está en el aire, y en el caso de América Latina, para concluir, mencionabas tú el dilema de invitar si sí o no a Cuba y a Venezuela, agregaría yo Nicaragua, es decir, son tres países, e incluso si quieres El Salvador, cuatro países que difícilmente uno puede entender que los inviten, pero al mismo tiempo se puede crear una situación muy incómoda para Estados Unidos si no los invitan. No hay buena solución, la que escoja Biden va a ser mala, no hay buena, Gaby. Bueno, pues ahí está, en esta revisión de ese primer año, qué momento. Gracias Jorge, Jorge Castañeda, colaborador de Senado. A ti, Gaby.